Aunque quiera olvidarte De lo mucho que supo, de lo mucho que supo Alejado de ti Por doquiera que mire, verás lo brevese Y si buscas amor, hallarás soledad Porque todo el que olvida, recoge esquivete Por doquiera que siembra, por doquiera que siembra La flor de amistad Y si vas al pobre, quiero que me traiga Una virgencita de la caridad Yo no quiero flores, que yo no quiero estampar Lo que quiero es virgen de la caridad Quisiera ser en tu pecho, el alfiler que te pongo Quisiera ser los botones, de tu frondoso rosal Montarte en mi caballo, que está en la puerta De aquel camino real Monta mi caballo, que está en la puerta de aquel camino real Monta mi caballo, que está en la puerta de aquel camino real Ven, ven, cariñito, ven, ven Ven, ven, si quieres gozar conmigo, tú ven Ven, ven, cariñito, ven, ven Ven, ven, si quieres gozar conmigo Ven, 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 si quieres gozar conmigo, tú ven Ven, 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 si quieres gozar conmigo, tú ven Ven, ven, cariñito, ven, 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 si quieres gozar conmigo Ven, 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 si quieres gozar conmigo Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, Cuba lo que quiero es tu libertad Sobre un alfombar de arena Que besa un rayo de luna Ebrea de noche y de espuma Duerme mi canción serena Sobre un alfombar de arena Que la espuma acariciaba Contemplaba yo la luna Si esta canción murmura acababa Luna sureña De cuantos romances Te han hecho la dueña Las almas que sufren Las almas que sueñan Luna sureña Tu luz acaricia Las playas de jagua Mi dulce trigueña Mi pálida jagua Luna sureña ¿Por qué no ilumina La densa tiniebla En las amarguras En las amarguras de mi triste vida ¿Por qué no ilumina Música Luna sureña, ¿por qué no ilumina la desatimia en las amarguras de mi triste vida? Luna sureña. Aunque el destino me prive, debí en estar en mi vivir, al fin y al cabo soy muy dichoso porque me queda tu amor. Tu amor tan puro y sagrado me da valor para seguir, con la esperanza de que muy pronto terminará mi dolor. El dolor de verme desterrado del lugar donde nací. Pero cuando estoy desesperado, siempre te tengo yo a ti, y tu mirada amorosa me llena de resignación. Y digo gracias, mirando al cielo, porque me queda tu amor. El dolor de verme desterrado del lugar donde nací. Pero cuando estoy desesperado, siempre te tengo yo a ti, y tu mirada amorosa me llena de resignación. Y digo gracias, mirando al cielo, porque me queda tu amor. Desde el cielo he recibido la noticia. Y siento que un ángel se ha escapado sin querer. Que están tanto perdidos por la tierra, lo que tiene es que se viste de mujer. Yo sospecho la noticia. Yo sospecho la criatura que yo he visto, porque cada vez que yo la puedo ver. Me parece que estoy mirando al ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz, yo no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Es tan dulce, tan sencilla y tan hermosa cuchara. La más linda rosa de un vergel Que me muera si al verla yo no quiero Oh, qué preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Yo no puedo más que decirle así Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga, mujer Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga, mujer Triste es la vida Qué triste es la vida Triste es la vida Sintiéndose uno tan solo Desde un tétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico y rodeado De un silencio sepulcaral Con su ternura habitual La que siempre demostró Quizás con esfuerzo no Desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió La carta es para decirte Que si puedes algún día Ven a hacerme compañía Vos que tanto me quisiste Vos que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todos se muestran impíos De tantos amigos míos De tantos amigos míos Ni yo a verlo a verme Aquí yo doy mi razón Y veo mi soledad Esa llama de amistad Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos a granel Pero si el destino es cruel Y hacia el abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y ni que no hay amigo fiel Llegó el domingo y ansioso Mi amigo fue a visitar En el hospital Avispajo y pesaroso Me dirigí silencioso Al lugar donde sabía Que su lecho encontraría Mas allí no lo encontré Y asomparado me quedé Al ver su cama vacía Triste es la vida Que triste es la vida Triste es la vida Cuando uno muere tan solo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Repetía sin cesar Cada día Ingalarte sin par de cariño Y yo como un niño Te creía La experiencia de la vida Hará cambiar tu destino No eres más que la vida No eres más que una alardosa Alardosa de tus cosas Tienes cosas muy bonitas Pero vida no es para tanto No quiero No quiero No quiero No quiero Escuchar el rumor De tus besos Y enfrentarme Y enfrentarme a insensatos reproches Que todas las noches Que todas las noches Tú me hacías La experiencia de la vida La experiencia de la vida Hará cambiar tu destino No eres más que una alardosa Alardosa de tus cosas Tienes cosas muy bonitas Pero vida no es para tanto San Lázaro Que iluminas mi camino Siempre te llevo conmigo Tú eres mi adoración Yo recuerdo aquellos días Que encaran peregrinación Muchos cubanos devotos Le daban su corazón Pronto quisiera yo verte En la iglesia del rincón Rinconcito venerado Por toda nuestra nación Rinconcito venerado Por toda nuestra nación Yo recuerdo aquellos días Que en gran peregrinación Que en gran peregrinación Muchos cubanos devotos Muchos cubanos devotos Por toda nuestra nación Rinconcito venerado Rinconcito venerado Por toda nuestra nación San Lázaro San Lázaro San Lázaro Que iluminas mi camino San Lázaro San Lázaro San Lázaro San Lázaro Quise tener un beso y no quisiste Entregarme tu boca y tu calor Quise tener tu alma y te ofendiste Porque te la pagaba con amor El oro pudo más que mi cariño Pero a su vez el tiempo pudo más Hoy te puedo pagar cualquier capricho Pero quererte como ayer jamás Hoy te puedo pagar cualquier capricho Pero quererte como ayer jamás Que el cielo te juzgue y no te perdone Que el diablo no quiera tu alma llevar Que Dios te castigue y errante tu alma Por entre tinieblas tenga que pagar No tienes conciencia y no habrá clemencia Para una perversa que no supo amar Que el cielo te juzgue y no te perdone Por lo que mi alma sufrió por tu amor Que el cielo te juzgue y no te perdone Todo el que se ha inspirado Todo el que se ha inspirado Le ha cantado a la luna Le ha cantado a la noche Le ha cantado al amor Yo admiro a Puerto Rico De ruño acogedor Porque sus maravillas Lo llenan de pleno Sobre todo Sus lindas mujeres Que son tan hermosas Son preciosas Y cuando ellas quieren Y cuando ellas quieren Dan el corazón San Juan maravilloso Que precioso eres Puerto Rico divino Todo el que te visita Te lleva en su memoria Hasta que muera Tus ríos, tus montañas y palmeras Son tu bandera Sobre todo Sus lindas mujeres Que son tan hermosas Son preciosas Son preciosas Y cuando ellas quieren Dan el corazón San Juan maravilloso Que precioso eres Puerto Rico divino Todo el que te visita Todo el que te visita Te lleva en su memoria Hasta que muera Tus ríos, montañas y palmeras Son tu bandera Puerto Rico Puerto Rico De ensueños Los años pasaron Con ellos mis amores La fe se ha perdido Con ella la esperanza Amores perdidos Que endulzaron nuestras almas Con tiernas promesas De pasión inolvidable Para ti y para mí Los años pasaron Y todo ha terminado Mi alma se ha muerto De tantas decepciones Amor de mis amores Vida de mi vida Palabras preciosas Palabras preciosas Que todos decimos Y todo es mentira Amores perdidos Amores perdidos Que endulzaron nuestras almas Con tiernas promesas Con tiernas promesas Amores perdidos Amores perdidos Amores perdidos Y todo es mentira Vida de mi vida Palabras preciosas Que todos decimos Y todo es mentira Cuando te encuentres muy sola y muy triste Sin nadie en el mundo que sienta por ti Recuerda siempre que yo fui en tu vida Quien con mis caricias tus penas calmaba Conmigo aprendiste, conmigo viviste Las horas más dulces que nadie vivió Y ahora que al fin ya te marchaste de mi lado Creyendo así que marchitabas mi existencia Si yo perdí a una mujer que no me amaba Tú perdiste quien te quiso con pasión Amor eterno No me juraste un día Yo fui tan torpe que creí me amaba Más tarde despertóme tu falsía Y entonces comprendí que me engañaba La causa de tu olvido No la ignoro Más tarde Por la riqueza Se dejó seducir Siempre es el oro Más tarde ¿Quién compara amor de tal naturaleza? Más tarde Jure vengar A tanta felonía Para matarte Para matarte Te busqué iracundo Y enardecido en mi dolor Dolor profundo Mil veces te maldigo Es mi agonía Pero al crujir Mi cólera insensata Oí una voz Que me gritaba necio Para vengarse de cualquier Ingrada No hace falta el puñal Basta el desprecio Nada tiene Nada vale Tanto tienes Tanto vale De este mundo traicionero Aprendí La decepción Te lo juro No lo olvides Porque es una gran lección La familia Los amigos La mujer En el amor No lo sometas A prueba Porque hallarás El dolor Nada tiene Nada vale Tanto tiene Tanto vale Por ocura Por ocura En toda ocasión Nunca daré El corazón Como yo lo di En la vida Para recibir Vivir la herida Nada tienes Nada vale Tanto tienes Tanto vale Cuando estés En la abundancia Hallarás Fraternidad Cuando estés En la pobreza Encuentrarás La soledad Nada importa Que seas bueno Tu talento Que más da Todos te muestran La espalda Y te niegan El hablar Nada tienes Nada vale Tanto tienes Tanto vale Si duermes En la ilusión Sufrirás La decepción Como yo Sufrí en la vida Con el alma Madolorida Nada tienes Nada vale Tanto tienes Tanto vale Nada tienes Nada vale Tanto tienes Tanto vale